Hola Mariano, buen día. Habla Eduardo Traversaro. Bueno, respondiendo a tu inquietud, creo que con el tema del decagonal, en cuanto a nosotros como cuerpo técnico y jugadores, el día que nos toque uno tiene que jugarlo. Sí creo y entiendo que para la gente, para el futbolero, que en Villegas un fin de semana no haya fútbol, bueno, el que sigue a su club viajará igual, pero el que está acostumbrado a ir a una cancha u otra se encuentra con que no tiene ningún partido para ver, lo mismo que pasaría allá en Bandera Ló. Después el equipo está como cuando casi yo empecé, hace un mes y pico, vuelve Quintana, que tuvo una lesión en un par de partidos, vuelve Papel Puente, el 4, que también le pasó lo mismo, después vuelve Bonino con una fecha de suspensión, y estaría volviendo Peralta, el hijo del técnico, que también había sufrido una fecha.